Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos vs Juárez Apertura 2022 donde y cuando ver el juego de la jornada 15 de la apertura 2022 Santos vs Juárez será el partido de la jornada 15 de la apertura 2022 de la Liga MX para estos dos equipos, que siguen estando en la pelea por conseguir sus respectivos objetivos del certamen, que son sumamente distintos, lo cual marca la diferencia actual que hay entre estas escuadras norteñas. Mientras uno aspira a poder incluso pelear hasta el final por el liderato, al mismo tiempo que defiende su lugar entre los cuatro primeros para la liguilla directa, hay otro que no pierde la esperanza de poder llevarse, aunque sea, el último boleto para el repechaje del torneo y rifarlo. Todo a la suerte ha partido único en esa instancia que es matar o morir. En 90 minutos, todo puede pasar. Con un buen día, David puede vencer a Goriad. Lo tenían, era suyo, y lo dejaron ir. Así debieron pensar en la comarca lagunera con el triunfo que se les escapó contra el América, en solo 10 minutos de descontrol que establecieron las Águilas, para sumar un punto que le quitaba dos a Santos. Los de Fentanes no pudieron manejar el juego, que les hubiera ayudado mucho en su aspiración de luchar por el liderato, y aunque no es imposible, si difícil después de eso. Contra todos los pronósticos que alguien pueda tener, Juárez se enfrentó a un Pachuca lleno de suplentes en el once titular, y dieron la sorpresa venciendo a uno de los equipos que mejor juega en todo el balompié azteca. También está en la pelea por hacerse con uno de los boletos a la liguilla directa, además de aspirar a soñar con el liderato. Ese tropiezo los aleja y les hace perder terreno, pero aún pueden conseguirlo. Para lo que será este partido, Fentanes seguramente tenga muchas dudas de cómo armar a su equipo. Sumado a sus bajas por lesión, en el partido contra América, Bruneta y Aguirre salieron lesionados. Hugo Rodríguez vio la quinta amarilla y debe cumplir sanción. Demasiadas dudas para este juego. La principal duda de Cristante para enfrentar a los guerreros seguramente esté en su defensa. Nevarez tuvo que salir de cambio en el partido contra Pachuca, por lo que será duda de cara a este juego. El DT debería mover piezas y encontrar una solución a esta situación incómoda. El encuentro lo podrás disfrutar este domingo 18 de septiembre a las 19 horas tiempo del Centro de México, juego que será en el territorio Santos Modelo. La mala noticia es que únicamente se transmitirá por la plataforma de VIX+, la cual tiene un costo mensual de 119 pesos mexicanos y tiene contenido en exclusiva como algunas cintas de reciente estreno y partidos de la Liga MX.